¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mami, son sus peores cosas por favor es siempre una Powerpuff Girl ¡Una Powerpuff Girl no! ¿Una asesina en serio? ¡Maybe! ¡Maybe! ¡Ministro! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh Dios mío! Ahora sí, ahora sí. ¡Suscríbete! ¡El blog, el blog no puede faltar! con madremuni papeles de divorcio historia compartida no me escuchaste no me escuchaste vengan al miro mi coloida quieres tu el musa el musa yo iba a comprar agua para mi madre yo no he bloqueado mira la muerte de mi vida tu te pareces a sanzu bien brutal en una parte especifica del manga me das miedo tu te leíste el manga a mis espaldas o algo me das miedo te quieren tirar una foto con nosotros aquí la mamá de la mamá de la mamá de la mamá te quieren tirar una foto con nosotros moja dale dale me ponen con mi bolsillo la foto no ¿dónde está allá? vamos a la foto no 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 Jesús, va a tener un pejo. Ella me gusta Tokio Revengers, si no lo sabías. ¿Cómo las crisis existenciales en esta familia? Sí, la familia. ¿Cómo? ¿Las casi muertes que ustedes mismos sepan si se matan? Lo que siempre se mata es mi peluca. Los intentos de divorciar. ¿Cuántos intentos de divorciar llevábamos? Tres calones de leche, creo. Cuatro. Ni vea esta familia distincional. Continua. Pero dame mis cosas, por lo menos. No, por lo menos déjame guardármelas. Esto es la media. Ok, estirame la media. Ábreme la media. Pi, pi, pi. Mi cámara. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Es que es muy picante. Mentira. El cabrón de la media. Cuatro. En la media. ¡Cocco! ¡Cocco! En la media. ¡Nos vemos en laendaría. ¡Oh! ¿Vamos en la acción? ¡Ah, ¿ya? ¿No ha? ¡¿No, no? ¡No me recuerda! ¿Qué? Mi chico no puede venir aquí. Mi chico no puede venir aquí. Mi chico no puede venir aquí. No, hay que enseñarle lo que hacen. No, no, no. Me voy a tirar mi papá. Y hago bien la cámara. He quedado ellos y a la cámara. Y es que yo me tiro la cámara. Y en eso me tiraron y a la cámara. Y en eso me tiraron losés. Yo quiero que te la vean otra vez. No, no, no. Allí. Man. Man. Eso es el pulpe del musgo de Puerto Rico. Mira tu sidekick. Vamos a seguir. ¿Podemos seguir en la segunda? Sí. Dale, la gestión es con la llave. ¿Cayó o qué? Eficiente. Eficiente, oye. Eficiente. Porque tratas de correr, no puedes. Eficiente. Estirá. Voy, 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 voy. Ya se me está cayendo la miércoles esta. La otra, espérate. Sí. El nombre de esta que tirame la media. Espérate. Esto va a ser el tommer. Estirame la media. ¿Jack? Sí. ¡Ey! ¡Ey! No, un poquito de. No, un poquito de. No, un poquito de. Otra más. Sí. Que adoptemos otro pezo. Otro pezo. Pero un gato también. Aquí libre. Acuérdate. La colita tiene como una neto. Espérate. Escúchame esto. ¡Uy! Déjame soltarte esto. Espérate, espérate. Es que a todos muchos ya están. Es que a todos muchos ya están aquí. Ah! I forgot. Mi teléfono. No, la cámara está abrada. No, la cámara está abrada. No, la cámara está abrada. Por aquí. Porque tengo... Haga feliz Silita dale Él está caminando muy rápido a propósito Ejem Ejem Gracias Gracias Mira Lani Lloyd saca la tarjeta Lloyd tarjetazo La niña vio BTS No, ahí estaba Pony Te jodiste Estaba Pony Si Por lo menos es que se pareció a mi Oye si Oye si No No Dale Que viste un poco más pequeño Si 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 Un mini mic Un que? Un mini mic Un mini mic Se escucha bien Sangano Ay mi pie Se escucha bien Sangano Si Me estás trolleando mis blogs Me estás trolleando mis blogs Me estás trolleando mis blogs Vamos a tener un problema aquí Con blogs se escuchan muy bien Cuando es tu Todo lo que no sean ellas No se escuchan bien Si Si A un J-Hope Es que Como lo puede diferenciar Yo estoy El llaveo Te le compras el llaveo Mira ahí está J-Hope Y Jin Si pero eso es Otra Otra Otro tipo de Funko Funko Yo quiero comprar otro Behind the scenes No hay que escuchar Es que es Y Tengo que ir 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 No te voy La tuya está en macola No te quiero Ok mamma ¿Para coger? Vamos para acá. ¿Este quiere que yo me inscriba? Estoy bien caca, más que yo sea. Pero bien, espera que te cagas aquí. Yo no he dicho dónde, eh. ¿Este quiere que yo seque la tarima? Porque pues, mi papá... Me conoce mucho. Yo ya sabes, aquí es un poquito. Yo no sé cómo es el mismo. Por estar en la Karen's Kid, ni a la cabana. Es un verde. ¿Quieres saber cómo se habla de inscripción? Ah, tranquila, yo lo busco. Aquí. ¿Sabes la boca? ¡Sí! ¿Cómo la parece? ¿Qué me participa de una competencia de comprens? ¡No, estábamos buscando! Al final, la mano derecha está ahí. ¿Vale? Sí. ¿Te escucha? Ahí está. Ahí está. No lo vi. Subiste de momento con la defierta. No, no será. Estaba lleno en tu estrellas. Me vemos. ¡Ay, caramba, sonido! Espérate. ¡Oh, Miki, yo se paño con mamá! ¡Eh, Miki! ¡Eh, Miki! ¡Oh, Miki, yo se paño con mamá! ¡Eh, Miki! ¡Eh, Miki! ¡Eh, caray, caray! ¡Eh, Miki! ¡Eh, eh, Miki! ¡De momento todos somos porristas! ¿Cómo estás Lidl? ¡Lidl! Mañana yo tengo que hacer el baile de eso de Lengie. ¡Me encanta esa energía! ¡Me encanta Lengie! ¡Nunca me hicimos el baile de Lengie! ¡No puedo hacer mi hija mía! ¡A buscarla! ¡Perdí de vista a mi hija! ¡Cinco minutos! ¡Perdí de vista a mi hija cinco minutos! ¿Y quién le dio una pistola? ¿Quién le dio una pistola a mi hija? ¡Este no fue la respuesta! ¡Me fixo! Me quedé conmigo ! ¡No ten que es mi hija mi hija del diablo mi hija del diablo he 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 el do he he ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!